Chucho y Ramón No es tan buena para nadie Pero Pablo, Felipe y Simón Nos salen de fiesta y bailes Y exclaman con emoción La cosa está mejor que antes Todo es según el color Del cristal con que se mira Unos tienen dinero a montos Y otros solo dolor en la vida Todo es según el color Del cristal con que se mira Cuando es noche allá en el Japón Por acá todavía es de día, señor Todo es según el color Del cristal con que se mira Botaba un tipo pan El pan que no comía Ese mismo pan Que el de atrás recogía Todo es según el color Del cristal con que se mira Todo es según el color Del cristal con que se mira Esta tierra está llena de gente Cada cual lleva un mundo En su mente Todo es según el color Del cristal con que se mira Es por eso que te digo Yo ya me vi el crítico Que el de atrás recogía 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 Todo es según el color Del cristal con que se mira Ay, aprende mi filosofía Que no hay más opinión Que la mía Todo es según el color Del cristal con que se mira Es por eso que se mira Todo es según el color Del cristal con que se mira Esta vida es como una pintura, cada cual ve el color que le ayuda Todo es según el color, el cristal con que se brinda Para durar, mira, caiga y aprende Que en el mundo hay mil lenguas y hay mil clases de gente Todo es según el color, el cristal con que se brinda En la vida todo es relativo, para todo hay excusa y motivo, amigo Todo es según el color, el cristal con que se brinda Lo que a ti te parece bonito, para otro es una porquería Todo es según el color, el cristal con que se brinda En la vida encuentro tipos que creen que todos lo saben Y no encuentro encerradura donde meten una llave Todo es según el color, el cristal con que se brinda Esta tierra que está llena de gente, cada cual lleva un mundo y su mente diferente Todo es según el color, el cristal con que se brinda Para unos la vida es un sueño, para otros una pesadilla Todo es según el color, el cristal con que se brinda Todo es según el color, el cristal con que se brinda